Todo que se grato y candilancia ¿Cuándo le ponen el? CANDY PERREO, CANDY PERREO, CANDY PERREO ¡Sale CANDY! CANDY PERREO, CANDY PERREO, CANDY PERREO ¡Azota! ¡Azota! CANDY PERREO, CANDY PERREO, CANDY PERREO ¡Sale CANDY! LOKITA, LOQUITA, LOQUITA COMO CANDY Dice quién en el sacramontro Y dice LOQUITALO, LOQUITALO, LOQUITALO LOQUITALO, LOQUITALO, LOQUITALO Loquita, loca, 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 loca. Está como Candy, dice que es una chica tranquila, pero cuando dice el novio de la vecina, dice que no mata ni esta moscas, pero hoy es hombre, hasta alma loca. ¡Gracias!